¡Sigue! 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 ¡Apasionado! ¡Sos amor! ¡Siempre, siempre tienes dudas! ¡Yo soy quien más te ama en esta vida! ¡Viva! ¡Y cante, tabola, cante! ¡No me dudas! ¿Por qué jamás te digo nada, cariñoso? ¿Por qué me encuentras distraído y como un tonto? Tú no sabes que en verdad es por tu amor ¡No me dudas! ¿Me preguntas por qué hago estas canciones? ¿Y será que me desventará emociones? Te aseguro que no hay nadie más que tú Solo tú Yo te juro que no hay nadie Que no haga ver el universo No hay nadie Que me lleve con un beso en el aire Que en sus ojos lleve pues soltar tu amor Yo te juro que no hay nadie más que niña caprichosa No hay nadie más que tu amor No hay nadie más que niña caprichosa No hay nadie más que niña caprichosa Me dudas, por qué no más te digo nada cariñoso Porque me encuentro de un traído y como un tonto Tú no sabes qué verdad es por tu amor Me dudas, me preguntas por qué no hago estas canciones Quisiera que me despertara emociones Te aseguro que no hay nadie más que tú, solo tú Yo te juro, ahora hay nadie Que me laverá el universo, no hay nadie Que me lleve como un beso en el aire Que en sus ojos yo le he puesto tanto amor Yo te juro, ahora hay nadie Más que ni una caprichosa, eres un ángel Si tú te deseas llorar solo inconsolable Yo te juro, no hay nadie que iguale tu amor ¡Eta! ¡Apasionados! ¡Alojón! ¡Muy delicios marjitos! ¡Eso! ¡Y se va! ¡Y el aplauso para apasionados esta tarde domingo!